Y que onda gente El dia de hoy les traigo simplemente un video para darle unas pequeñas noticias Primero que nada se me va a acabar la gold mañana Mañana 2 de mayo se me acaba la gold Entonces pues obviamente no voy a estar pudiendo grabar en GTA Online y cosas así Como podrán ver el gameplay es Batman Arkham City Y pues es un juego que si les gusta ese tipo de gameplay pues yo encantado Porque no ocupo gold para jugarlo La verdad es que me duele la cabeza ahorita O sea hoy me duele la cabeza Y tengo que hacer un proyecto porque voy reprobando historia Y bla 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 No me gusta estarme quejando en los videos Porque pues simplemente no le veo el caso Pero si en pocas palabras tengo cosas que hacer Nada mas quería hacer un pequeño video Como dije para explicarles esto de que no voy a tener gold Entonces no voy a poder andar en GTA Online Lo que estoy pensando hacer el resto de la semana Es por ejemplo traer más cosas con el Save Editor Que son cosas en el modo campaña Por lo tanto no ocupo gold Igual pues traer el tutorial No se si alguna vez vieron Si no lo vieron Se los voy a dejar en la descripción Como alterar en el Save Editor Puedes alterar por ejemplo las canis mesas Que son los jeeps de los mercenarios Los puedes alterar sin tubos Con vidrios verdes Con las placas de North Youngton Sin techo Muchas cosas Los carros de nieve Todo eso lo puedes traer con ese programa Entonces este Estaba pensando traer ese tutorial Como dije ahorita que no tengo gold Quiero pedirles Osea no Como explicarlo Porque si en pocas palabras Si les estoy pidiendo gold Pero es simplemente Si les sobra Por ejemplo Si compraron Titanfall Les venía un código de dos días Yo el mio ya no lo tengo Yo se lo di a un amigo Porque yo no No sabía No me acordaba Que se me iba a acabar a mi la gold Entonces este El mio pues yo no lo tengo Ya se lo di a un amigo Pero por ejemplo Si ustedes compraron Titanfall Y tienen un código de dos días Y nada más lo tienen ahí Osea no lo ocupan Si les sobra Pues entonces si se los agradecería Obviamente si lo van a usar Pues usenlo No no Como Pues para que me entiendan Osea simplemente Si no lo ocupan Pues si se los agradecería Otra cosa sería que Como dije Si les gusta este Batman Arkham City Pues igual puedo traer gameplays de esto No ocupo para nada gold Creo que Ya técnicamente sería todo Nada más les dejaría el gameplay Este Disculpen es que como dije Me duele la cabeza Pero X Ayer No se Ayer Ayer llegué Ayer llegué a la casa Y de la nada Ah pues puse a renderizar el video Y bla bla El que subí ayer No se ni que subí ayer No me acuerdo Ah un glitch para quitarle los logos A las camisetas en GTA Online Por si no han pasado a verlo Este pues si gustan pasar a verlo Y el caso es que de la nada Me dio sueño De la nada me dio sueño Y simplemente me quedé dormido Ah Y ya desperté cuando el El video ya se había renderizado Ya pues nada más lo puse a subir Ni siquiera le hice thumbnail Al otro Porque Ni siquiera le voy a hacer thumbnail A este tampoco Como dije Desde este Ayer no se que tenía Hoy igual no se Me empezó a doler la cabeza Pero tengo que hacer un proyecto Un poster De la segunda guerra mundial Ah Porque voy reprobando historia Y así De este Pero igual de este Pues trato de estar activo En el canal No De este Aunque No se Muchas veces O sea Simplemente a nadie le gusta Hacer videos Que nadie va a ver No es X No no Como dije No me gusta estarme quejando En los videos Ah Si Ahora si sería todo Y pues espero Y si disfruten Lo que queda de gameplay Si es que queda de gameplay Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!